Gracias a todos mis amigos que han venido aquí a estar conmigo, líderes religiosos, comunitarios y personas afectadas. Ya se acabó la campaña. Ya yo creo que todo el mundo tuvo tiempo para celebrar. Qué victoria buena. La celebramos. Fue histórica. Pero el momento de celebración se acabó. Ahora es el momento de hacer cumplir las promesas que se hicieron durante esa campaña. Nuestra comunidad latina, cuando se habla de Florida, no se puede hablar de la victoria de Barack Obama sin hablar de los puertorriqueños en Tampa y Orlando que de una manera sin precedentes salieron a votar y afirmaron su voto para él. No se puede hablar de su victoria sin hablar de Nevada, de Colorado, de Nuevo México, de Arizona, donde la comunidad latina salió a votar de una manera en mayor del 70%. Y quiero ponerlo en contexto. Aunque yo sé que lo van a poner en un anuncio ahí en el canal 44. Deja poner esto en contexto. El 53% de los latinos votaron para John Kerry. Hoy tenemos el 70%. Y no solamente fue un porcentaje más alto de latinos votando por el candidato demócrata, sino numéricamente fueron muchos más quienes salieron a votar. Así que no solo fue la calidad, sino la cantidad de votos. Y la campaña se acabó. Y nosotros queremos empezar nuestra campaña dándole, ¿cómo le diría? El rostro, la cara verdadera de nuestra comunidad inmigrante. El 15 de noviembre a las 9 de la mañana. Nosotros abriremos, gracias a la iglesia, abriremos la puerta de esa iglesia para recibir peticiones de todos los ciudadanos de Estados Unidos quienes tienen sus esposas, esposos, hijos, nietos, abuelos, primos. Si tienen hasta todos sus familiares que están o bajo deportación, orden de deportación, o quienes pueden ser deportados de Estados Unidos. Que vengan y hagan una petición y que reclame su familia. El 15 de noviembre será el día para reclamar tu abuela, para reclamar tu hermano, para reclamar tu primo, tu esposa, tus hijos. Y queremos que esos ciudadanos salgan y reclamen su familia el 15. Y nosotros, juntos, estaremos ahí para llenar esas peticiones. Una vez que nosotros recibimos esas peticiones, las vamos a llevar a las oficinas de nuestro senador Barack Obama y presidente electo de los Estados Unidos y a la Casa Blanca. Para poner un fin a estos pasos destructivos que destruyen nuestra comunidad, que dividen familia. Se hizo un compromiso de acabar y de tener una reforma abarcadora de nuestro sistema de inmigración. Nosotros empezaremos esa campaña el 15 de noviembre aquí. Y si somos exitosos, porque tendremos que ver, a ver, si sale la gente a venir a hacer esas peticiones. Si somos exitosos, entonces yo pienso que lo mismo se debe hacer en Los Ángeles, en Navada, en Orlando, en Nueva York, en todos los sitios donde viven los inmigrantes, especialmente los inmigrantes hispanoparlantes, hacer esas mismas peticiones y hacerlas llegar. Para que cuando Barack Obama juramenta como presidente de los Estados Unidos, nosotros entendemos que la guerra en Irak y en Afganistán va a estar en su mente. Nosotros entendemos que la crisis que atravesamos financiera en este país y a través del mundo estará en su mente. Nosotros entendemos que el cuidado médico de 47 millones de personas que no tienen ningún acceso a nuestros sistemas de salud estará en su mente, pero que también estén en su mente las peticiones de cientos de miles, sino de millones de personas que quieren ver y ver y asegurar que sus familias se mantienen en mi vida. Así que el 15 de noviembre abriremos las puertas a las 9. Tendremos un poco de audiencia pública ese día. Esto es una reunión oficial de mi oficina, de mi oficina del congresista Luis Gutiérrez. Quiero decir, dicho sea de paso, de que la señora Papayana está aquí. Su esposo no está con ella. Señor Lino, aquí tenemos dos ciudadanos de Estados Unidos. Uno que ha perdido a su esposo, otro que tiene a su esposa bajo órdenes de deportación. Tenemos que actuar. Ya el momento de celebrar se acabó. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Hicimos el trabajo y trompamos. Pero el triunfo real será el día que la señora Lino le dan una carta que dice que se puede quedar y que se puede quedar aquí, que se puede quedar aquí, que le retorne su esposo aquí a Estados Unidos con ella. Y como ellos dos, hay cientos de miles. No son dos o tres. Aunque fuera uno, serviría el propósito de ponernos a trabajar en este issue. Así que el trabajo para nosotros continúa. Y no descansaremos hasta tanto y en cuanto. Aquella población, la población que hemos visto en Estados Unidos, los indocumentados, los separados de familia, aquella población más vulnerable, aquella población que yo me siento tan orgulloso de ser latino. Cuando tú piensas, el 90% de los latinos que salieron a votar este martes pasado, dijeron que quieren la reforma de inmigración. Y afirmaron su apoyo para una candidatura que prometía traer eso. Yo celebré, estoy muy feliz que Barack Obama va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, pero no podemos descansar en esa felicidad hasta que ustedes no tengan la felicidad y la felicidad. A mí me parece irónico que la persona encargada de hacer estas redadas, estos abusos sin precedentes en nuestra comunidad, la señora Julie Myers de Homeland Security, que hoy es su último día, que el día después de las elecciones, dijo, el viernes me voy. Ella que decía que había que hacer esto porque los terroristas iban a acabar con este país. Porque nosotros representábamos un peligro para la seguridad nacional. ¿Y qué sucedió? Hubo unas elecciones en Marte y se fueron todos los terroristas. Hubo una elección en Marte y ya no estamos en peligro. ¿Dónde está su compromiso? Su compromiso claramente era un compromiso político para decirle a los republicanos, voten por nosotros y nosotros continuaremos con estas redadas en las comunidades. Eso fue político de ella y cuando no le sirvió y el pueblo rechazó su política, se fue. Y yo espero que los periodistas la sigan para ver cuánto dinero y con quién ella va a trabajar a cambio de qué ella hizo ese trabajo tan dañino en nuestra comunidad. So, now, I would love to take questions from you. Eduardo Manuel, jefe del gabinete de Rama, te dijo que inmigración es un tema para el segundo término. ¿Es un obstáculo? Bueno, déjame decir lo siguiente. Rama Manuel fue auspiciador original del proyecto de ley que McCain y Kennedy y Joey Flake presentamos en la Cámara y en el Senado. Hemos tenido un sinnúmero de conversaciones y hemos trabajado muy de cerca en este issue. Yo creo que Rama Manuel va a ser efectivo en su trabajo como secretario a la presidencia de Estados Unidos y voy a compartir con ustedes. El sábado estuvimos hablando largo tiempo. Yo no sabía que él iba a ser secretario de la presidencia. Yo pensaba que él iba a decir que no, dado su posición en la Cámara de Representantes, pero él aceptó. Cuando hablamos el sábado, hablamos de cómo. O sea, entendamos una cosa. Inmediatamente después de las elecciones, él estrechó la mano hacia mí y a otras personas en el caucus hispanos para empezar a hablar de cómo elaborábamos un plan. Así que quizá él dijo eso. Yo lo estuve ahí presente. Yo lo único que le puedo decir es que este sábado pasado nosotros hablábamos y empezamos a planificar cómo es que vamos a lograr la reforma abarcadora. Hablamos ayer y por eso yo tomé el paso ayer de mandar un comunicado de prensa a una hora antes que oficialmente él aceptara la posición. Así que quizá él leyó mis palabras tan bonitas de él y le hizo la decisión. Pero una hora antes yo mandé a un comunicado de prensa. No es el secretario de la gobernación, no es una persona, no es un concurso de belleza donde se busca la persona que más fue querida o querido. Es hacer llevar a cabo. Y por otro lado, déjame decirle, yo no descanso sobre esas palabras, sobre esos compromisos. Por eso estamos aquí hoy. Nosotros vamos a continuar luchando. Y pienso invitarlo. Y espero que él acepte la invitación de estar ahí con nosotros el 15 de noviembre para ver cómo es que el pueblo se siente. Miren, yo no estoy muy preocupado. Por eso le contesté la pregunta ahorita. Hemos hablado. Yo evalúo a la gente según su conducta presente. Hemos dialogado sobre este asunto. Yo creo que Rahm Emanuel va a ser muy efectivo en ese trabajo. Tenemos una relación. Él entiende este issue. Y quiero decir, fue auspiciador original del proyecto de ley. Y ha trabajado conmigo y otros para ser exitoso en ese issue. Me preguntaron qué tiempo tiene Barack Obama. Quizá mi mejor contestación es repetir las palabras del próximo presidente. Dos años atrás, yo lo acompañé a Orlando durante la conferencia anual de Naleo. Y cuando a él le preguntaron si él se comprometía a volver como el nominado del partido en el 2008, si él se comprometía a volver como el nominado del partido, si él lograba ser nominado, volver, él dijo, no solo volveré cuando soy el nominado del partido a tu conferencia. Dicho sea de paso, cumplió con esa promesa y volvió. Dijo, quiero volver durante el primer año de mi primer término a su conferencia a firmar la ley abarcadora de inmigración. Así que, si tú tienes una tía, un primo, tú tienes una abuelita, tú tienes un hermano, mira, yo espero que ahí van a llegar compañeros de salón de clases de gente que van a decir, yo reclamo a mi compañero de salón de clases que estudio o estudio con él o ella. Vengan, hagan esos reclamos para que se vean que hay ciudadanos de Estados Unidos que quieren la reforma abarcadora y quieren que sus familiares se mantengan aquí. Lo que la pregunta que él te hizo en relación a que se ha duplicado el número de deportados, es un pedacito en español lo que significa y lo que tú decías, no se están deportando terroristas. Y él dice que eso es una tarea con la cual. Y cuando vacasa políticamente, lo primero que hace es duplicar el número de deportaciones. O sea, esas deportaciones fueron motivadas políticamente. No fueron motivadas por la seguridad de esta nación. Porque ustedes me van a decir a mí que deportar a la señora Lino. Y ella es, cuando tú miras esos números, pregúntale, ¿cuántos de ellos eran terroristas? ¿Cuántos de ellos eran importadores de drogas? ¿Cuántos de ellos estaban en la esclavitud, bregando en la esclavitud humana? ¿Cuántos de ellos estaban eran elementos criminales? Mira, pandilleros, pa' afuera. Capificantes de drogas, pa' afuera. Pero eso no fueron la gente que ellos fueron a arrestar. No. Ellos fueron y buscaron el esposo de esta señora. La esposa del señor Lino. Personas que realmente nunca presentaron un peligro peligro a la seguridad nacional. Es el gran mentira. Y nosotros ahora queremos acabar con esta mentira. Y queremos tener justicia para nuestra comunidad. Yo creo que llevo 16 años en el Congreso. Durante esos 16 años he trabajado para esta causa. En la Cámara de Representantes he auspiciado la legislación que tiene más de 100 personas que lo ha apoyado. Cuando el presidente, cuando el senador Barack Obama me habló, yo le contesté. ¿Quieres mi apoyo? Dime que tú apoyas también esto y que va a cumplir esta promesa con el pueblo. El pueblo me conoce a mí bastante bien. Yo creo que después de 16 años. Trabajé fuerte ante las elecciones, trabajaré fuerte después de las elecciones. Yo creo que ese es mi propósito. Ustedes están en esta oficina. Yo quiero que ustedes sepan. Más de 50 mil personas han pasado por esta oficina a ser su ciudadano. Esto no pasó en un año, ni en cinco, sino pasó en 16 años. Aquí vienen personas a peticionarnos todos los días. ¿Para qué politizar la situación de la señora Lino? Aquí están sus hijos. Aquí están sus hijos. Aquí está su esposo. Ella vino, me pidió apoyo. Todos nosotros la apoyamos a ella como símbolo. Como ella, habían otros símbolos antes. Y yo los apoyé también. Bien. Mi propósito principal es no tener un individuo aquí y un individuo allá, sino que todos podamos celebrar. Y ese día va a llegar en que todos podemos celebrar. No solo para la señora Lino, no solo para los que están aquí presentes, sino para todos los indocumentados. Y espero que aquellas personas que durante la campaña tuvieron un desacuerdo, que vengan. Porque más importante que quién es el congresista, o quién tiene el mando político en el cuarto distrito, más importante es la justicia para personas tan merecedoras como la justicia.